Deja de consumir suplementos que en realidad no te sirven. En muchos casos, sí existe evidencia que apoye el uso de vitaminas o minerales en ciertas circunstancias. Aquí mismo lo hemos platicado, pero en muchos otros, la evidencia, si existe, es solo parcial. Y la realidad es que muchos de los suplementos que encontramos en el mercado ni siquiera cuentan con una certificación o revisión por parte de un tercero. Eso significa que podrían estarte vendiendo básicamente cualquier cosa y no lo que prometen. También es posible que los fabricantes se ahorren dinero en la purificación del producto y tú estés consumiendo algo con impurezas que no deberías. Hoy, sin embargo, ni siquiera me voy a meter a fondo en el tema de las certificaciones o las impurezas, pero sí te voy a hablar de 5 casos que vale la pena que reconsideres. Como siempre, te recuerdo que en temas de salud, la decisión de qué ingerir o no se debe tomar después de hablar de tus requerimientos personales con tu médico. Este video no es de ninguna manera un instrumento para que ignores la opinión profesional de alguien que conoce tu caso. Si tienes dudas respecto a alguna recomendación que tu médico o tu nutriólogo te hayan dado por algo, lo ideal es que acudas con otro profesional de la salud para discutir personalmente tu situación y que te den una segunda opinión. Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. ¡Suscríbete! 1. Multivitamínicos ¿Todas las personas que conoces comen exactamente lo mismo en las mismas cantidades? ¿Tienen cuerpos idénticos? ¿Les beneficiarían las mismas cantidades de vitaminas y minerales? Y va de nuevo. Puede haber muy buenas razones por las cuales un médico le indique un multivitamínico a un paciente. Aquí además voy a simplificar. Tampoco todos los multivitamínicos contienen exactamente lo mismo. Hay sectores poblacionales a los cuales no es raro que se les recomiende el consumo de algunos multivitamínicos por periodos específicos de tiempo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas. Pero hay detalles que son relevantes de tomar en cuenta. Hay vitaminas que si ingieres en exceso, por ejemplo en tu comida y aparte en tu suplemento, simplemente excretas lo que no te sirve. Pero en otros casos, una ingesta excesiva puede derivar en náuseas, vómitos, deshidratación, confusión y hasta el daño en algunos órganos. Este puede ser el caso con las vitaminas A, D, E y K que son liposolubles y pueden almacenarse en el cuerpo. Otro problema de los multivitamínicos es que suelen contener minerales como calcio, magnesio o zinc que pueden interferir con la absorción de otros nutrientes de la dieta o de ciertos medicamentos. Esto sucede con algunos antibióticos o medicamentos para la tiroides. En el caso del yodo y el selenio, tanto la deficiencia como el exceso pueden derivar en problemas tiroideos como mencionamos brevemente en este video. Mientras que la ingesta excesiva de hierro por periodos prolongados de tiempo puede derivar en daño hepático. Por eso, es importante que si tomas multivitamínicos haya una razón, un seguimiento médico y posiblemente un periodo específico de consumo. 2. Calcio Los suplementos de calcio han demostrado ser útiles para mujeres embarazadas, sobre todo aquellas con una baja ingesta de este mineral para reducir el riesgo de preeclampsia. Sin embargo, estudios como este sugieren que la suplementación de calcio que no se acompaña con vitamina D en realidad se asocia con un aumento de riesgo de enfermedades cardiovasculares. De aquí que es probable que si se te recomienda tomar suplementos de calcio, estos vayan acompañados de vitamina D. El mismo estudio sugiere que esta combinación no aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, es decir, es más segura. Artículos como este sugieren que la ingesta de suplementos de calcio es recomendable en adultos con problemas de absorción o anormalidades en el metabolismo de este mineral, pero no parece ser particularmente útil para mejorar la densitometría ósea en personas que ya tienen una ingesta de calcio adecuada en su dieta. Además, hay que tomar en cuenta que los suplementos de calcio tienen potenciales efectos secundarios gastrointestinales y un aumento de riesgo de cálculos renales. Antes de proseguir mi comercial, sé que a veces no te enteras cuando salen videos nuevos en el canal con todo y que te hayas suscrito y activado la campanita. Si deseas que te llegue un boletín mensual con los enlaces de los videos más recientes, puedes suscribirte también a este nuevo servicio gratuito que encontrarás en la descripción del video. Te recuerdo que puedes apoyar la creación de contenido del canal dando clic en el botón Unirme para realizar una pequeña donación y tener acceso a algunas ventajas. Si aún no lo haces, suscríbete al canal. 3. Vitamina C La idea de que la vitamina C evita los resfriados comunes se ha debatido por mucho tiempo, pero en tiempos más recientes el consenso apunta a que esta idea no es real. Análisis como este sugieren que los suplementos de vitamina C no ayudan a reducir la incidencia de resfriados. Los casos en que la vitamina C se identificó como útil en la prevención del resfriado fue en personas expuestas a breves periodos de ejercicio físico intenso en condiciones climáticas muy frías, esto es, corredores de maratón, esquiadores o soldados. Lo que sí parece tener sustento es que al aparecer los síntomas de resfriado, la ingesta de suplementos de vitamina C pueden reducir la duración o la severidad. Aquí cabe aclarar que estos estudios que te comento se realizaron antes de la aparición del COVID-19 que mucha gente confunde en síntomas. La razón por la que lo menciono explícitamente es porque no se debe asumir que ante síntomas de COVID-19 pudieran existir estos beneficios con la vitamina C. Eso definitivamente no es lo que estoy diciendo. Esta es la ingesta recomendada diaria de vitamina C de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Y acorde con el mismo sitio, estos son los alimentos más ricos en vitamina C y el porcentaje que contribuye al requerimiento diario una porción de cada uno de estos alimentos. En esencia, una ingesta de vitamina C razonable es perfectamente viable si se consume una variedad de frutas y verduras, incluyendo cítricos, ciruelas, brócoli y coles de Bruselas. Por otro lado, la vitamina C es soluble en agua, de manera que el exceso que ingieras, por ejemplo los 500 miligramos que tomas en un suplemento, típicamente lo esperable es que se orine. Si compras y consumes regularmente vitamina C, es posible que estés orinando muy caro. 4. Curcumina. A la cúrcuma se le atribuyen propiedades diversas, antiinflamatorias, antimicrobianas y anticancerígenas, entre otras, que actúan contra múltiples afecciones como la artritis, infecciones respiratorias y diabetes. Pero este es un buen ejemplo de suplemento que no cuenta con suficiente evidencia científica en ensayos clínicos para respaldar todo esto que se dice. El mejor estudio que encontré es este, que se orienta a sus propiedades antiinflamatorias, pero los ensayos clínicos en humanos se enfocan solo en la toxicidad. Y los estudios orientados realmente en buscar evidencia antiinflamatoria son muy pequeños. El estudio más grande donde los participantes no podían saber si recibían la sustancia activa o un placebo incluyó solo a 45 personas. Pero la razón más importante por la que incluyo en esta lista a este suplemento es porque existen personas que parecen tener una susceptibilidad genética que puede derivar en daño hepático al consumir curcumina, la sustancia activa de esta planta. Los suplementos de cúrcuma contienen extractos purificados de altas dosis de curcumina. Si en lugar del suplemento comieras directamente la raíz, la concentración de curcumina que ingerirías estaría entre un 1 y un 7%. Además, si ingieres esta sustancia sola, nuestro cuerpo no la absorbe bien. Sin embargo, estudios como este han identificado que si se acompaña con piperina de pimienta negra, la absorción de la sustancia aumenta hasta un 2000%. Dicho de otra forma, si consumes un suplemento, consumes hasta 100 veces más de curcumina de lo que se usaba en medicina tradicional. Y si además el suplemento contiene piperina, le estás agregando un gran potenciador. Lo que consumes llega al hígado, cuyo trabajo es remover toxinas y metabolizar todas las sustancias con sus enzimas. ¿Qué enzimas y en qué cantidad tiene cada uno de nosotros depende de nuestra genética? Igual que he platicado en otros videos sobre esta lotería genética que puede o no permitir que bebas cafeína tranquilamente sin alterarte, hay personas a las cuales les va bien y otras a las que no. Y no hay manera sencilla de saber de manera anticipada cuál de estos casos es el tuyo. 5. Antioxidantes Aunque he dicho en varios videos que los antioxidantes en los alimentos han demostrado tener diversas ventajas, consumirlos en suplementos parece contar una historia distinta. Mencioné al inicio del video que los multivitamínicos pueden ser problemáticos y en parte esto es así porque las vitaminas A y E se pueden acumular en el cuerpo. Pero hablando específicamente de suplementos que se enfocan en estas vitaminas por ser antioxidantes, encontramos por ejemplo este análisis de datos de diversos estudios que incluyen a casi 300 mil personas. La conclusión dice que no se encontró evidencia de que el uso de los suplementos antioxidantes fuera útil para la prevención de enfermedades. Y por el contrario, que las altas dosis de suplementación de vitamina A y E parecen aumentar el riesgo de mortalidad. Por otro lado, estos dos estudios exploran el consumo habitual de suplementos antioxidantes por parte de atletas de resistencia que buscan minimizar el estrés oxidativo inducido por el ejercicio. Es decir, su objetivo es mejorar la recuperación y el rendimiento. Pero las evaluaciones funcionales no muestran que haya evidencia de que efectivamente el consumo de estos suplementos ayude a los atletas a mejorar ni su recuperación ni su rendimiento. Este último estudio de hecho incluye los siguientes suplementos Antiocianinas, antaxaninas, catequinas, curcumina, quercetina, resveratrol, vitamina C, A o E, ácido alfa-lipoico, coenzima Q10, melatonina, N-acetilcisteína, selenio y zinc. Y repito, el problema está en los suplementos. Si ingieres antioxidantes directamente en alimentos como parte de una dieta balanceada, sí hay evidencia de sus grandes ventajas. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este otro video en el que analizamos los suplementos de magnesio. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.